En solidaridad con las víctimas del atentado de Manchester, el Festival de Cine de Cannes canceló la noche pasada el espectáculo de fuegos artificiales previsto para celebrar los 70 años de la historia del certamen, reportaron medios locales. El espectáculo pirotécnico debía haber tenido lugar la noche pasada luego de la ceremonia de la celebración de la 70ª edición del certamen, que reunió a más de un centenar de destacados directores y actores de todo el mundo. Además de cancelar los fuegos artificiales, el Festival Internacional de Cine de Cannes guardó un minuto de silencio en su alfombra roja por el trágico atentado ocurrido la noche de lunes en Manchester, Reino Unido. El Festival de Cine de Cannes se celebra desde hace una semana entre férreas medidas de seguridad y el mayor operativo policiaco de sus 70 años de historia, Notimex.